Mierda loco, quiero salir con las evas mía, no tengo ninguno, quiero salir loco y no encuentro que hacer ni que vender mi hermano Oye mi hermanito que lo que, oye mi hermano dame la luz, dame la luz y que lo que diga que te veo como medio tristón loco Tengo que salir con las evas, tengo que salir con las evitas mía, no tengo ninguno, ya tu sabes Diablo loco, no puedo empeñar el teléfono porque imagínate con tu que la llamo Yo tengo algo aquí, déjame, sí loco, dame empretaste eso, loco, mira